Música Primero que sean capaces de definir lo que quieren hacer como una promesa de valor ya sea un producto, un servicio o un conocimiento en sí mismo como una promesa de valor y que se hagan la pregunta este producto o este servicio o esta idea cuánto contribuye a la dignidad humana y la puedan definir, que encuentren la gramática para definirla voy a poner un ejemplo de lo que es eso todo el mundo habla de Zuckerberg pero nadie piensa que fue lo que pensó Zuckerberg para hacer lo que hizo Zuckerberg va a dar una conferencia y alguien que está adelante muy importante le dice el señor Zuckerberg yo vine a su conferencia porque quiero crear una red Zuckerberg voltea y le dice usted no puede, nadie puede crear una red, ni yo entonces todo el mundo queda, ¿qué pasó acá? entonces le dice yo no creé la red de Harvard bueno para el que no sepa Facebook fue una tarea que se hizo para poner a conversar los estudiantes de Harvard entonces le dijo yo no creé la red de Harvard, la red de Harvard ya existía yo lo único que hice fue diseñar un sistema, un instrumento que le permitió a esa red conversar esa claridad de la promesa de valor que no es un problema tecnológico sino la pregunta es cómo logro poner a conversar una red, usó la tecnología pero el propósito no era la tecnología entonces él fue capaz de definir muy bien la promesa de valor por eso y como lo explicaba siempre así como lo estoy explicando yo acá mucha gente pone dinero allí porque una promesa de valor le permite que otro arriesgue arriesgue plata, tiempo, institucionalidad, reputación entonces si logra definir bien esa promesa de valor va a tener mucho capital que quiere social y político que quiere estar ahí pero eso no es suficiente el problema es que él logre generar un modelo organizativo que permita hacer agendas continuas, colectivas en el equipo de trabajo si hace esas tres cosas será un éxito siempre el estado tiene muy poca capacidad de innovación porque el estado solamente puede hacer lo que está legislado lo que le da la innovación y la transformación al estado es la legislación entonces por eso es tan importante tener senadores un senado no puede inventar nada lo que hace es crear condiciones para que la innovación sea posible toda ley es para crear condiciones para porque la libertad no es posible sino en la delimitación nadie puede ser libre per se uno es libre en la medida en que es capaz de autolimitarse entonces la legislación sabia es la que genera condiciones para crear transacciones ganar ganar bienes útiles para crear transparencia etcétera entonces la flexibilidad de un estado proviene de sus legisladores pero es tan importante que un senado tenga buena consultoría equipos de asesores buenos para convertir esas posibilidades en aparatos legales la flexibilidad está en la sociedad civil porque tanto la empresa como las organizaciones sociales pueden hacer todo lo que no está prohibido y el estado solo puede hacer lo que está legislado por eso si la legislación no cambia el estado seguirá siendo conservador o seguirá siendo lo mismo que puede ser conservador o no en cambio la sociedad civil y el empresariado los ONGs pueden hacer todo lo que no está prohibido entonces por eso hay ONG o sea Greenpeace es una innovación muy grande y Avina es una innovación muy grande lo que ustedes hacen porque eso no está prohibido en América Latina haya un solo sistema educativo de calidad para todos los niños de América Latina o sea que sea que el niño esté en la selva amazónica o en las capitales en un colegio público o privado la educación sea de igual calidad para todos sueño que es fácil porque muchos países lo tienen o sea no es una utopía eso sería lo primero segundo que seamos capaces de pensar como un continente no es latinoamericano ¿por qué? porque ningún país en América Latina puede resolver sus problemas solo o nos va bien a todos o al que le vaya bien solo peor para él porque todos nos vamos a ir para allá y le quitamos la diferenciación en muy poco tiempo este sueño de que América Latina puede ser considerado como un continente tiene muchas cosas adentro uno que haya libertad de circulación de profesionales y de personas o sea que nos pensemos como una unión europea pero que somos más grandes tenemos mejores condiciones tres que seamos capaces de entender que somos el continente verde del futuro o sea tenemos 22 millones de kilómetros cuadrados 540 millones de habitantes todo es cultivable todo es habitable tenemos una de las mejores reservas de agua dulce del mundo disponible tenemos una misma cultura cristiana expresándose idiomas que se pueden comunicar entre sí tenemos un mismo mestizaje somos Europa, somos América, somos África al mismo tiempo y el mundo entero está mirando para acá y nosotros nos hemos dado cuenta que gran parte del mundo se va a venir aquí porque este es el lugar que sigue Europa está saturada África está inhabitable en muchas zonas Asia no tiene espacio y América Latina es el lugar no podemos hacer un muro para que la gente no venga pero si podemos es entender donde estamos y prepararnos en hospitalidad y en comensalidad para ser de este el mejor lugar del mundo la gente no tiene una gran parte del mundo porque es una gran parte del mundo y no podemos hacer un muro para que la gente no venga